Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien el día de hoy, los saludo, mi nombre es Abrea Guerrero, nutricionista dietista y quiero hablarles acerca de los tips para el aumento de masa muscular y errores fatales que no debes decometer. Además, te estaré contando sobre algunos ejemplos de lo que puedes comer cuando estás en búsqueda de ese objetivo nutricional. Bueno, para empezar quiero contarles que el músculo es un órgano que se puede considerar endocrino, es decir, que aparte de hacernos ver mucho mejor a nivel estético, más grande, de estar relacionado con la fuerza, es un órgano que produce sustancias y hormonas que están súper relacionadas con mejorar la salud y la calidad de vida. Así que tener masa muscular, realmente más allá de algo estético, es invertir en tu calidad de vida, en tu salud a corto, mediano y largo plazo. Mi primera recomendación cuando estamos buscando un aumento de masa muscular es el entrenamiento. Sin estímulo, créeme que no va a haber un crecimiento, una hipertrofia muscular. ¿Cómo debe ser este entrenamiento? Necesitamos que sea de por lo menos 4 a 5 veces a la semana con 1 o 2 días de descanso de entrenamiento enfocado en resistencia y fuerza. El ejercicio cardiovascular no debe de exceder los 150 minutos a la semana para que no interrumpamos ese proceso. Y lo ideal es que si vas a hacer entrenamiento cardiovascular, lo hagas un día diferente al día que entrenas fuerza o lo hagas después de haber entrenado con pesas. El entrenamiento es supremamente importante para que haya un estímulo de esa célula muscular, rompimiento de fibras para generación de nuevas fibras musculares y por lo tanto una hipertrofia. El ejercicio lo que hace es que ocasiona micro lesiones en el músculo y posteriormente con una muy buena alimentación, una muy buena recuperación, esas fibras musculares van a empezar a crecer. Segunda recomendación, aumentar la ingesta de carbohidratos. Muchas veces pensamos que cuando estamos buscando aumentar masa muscular tenemos que comer mucha mucha proteína. Pero realmente esto no es cierto. Debemos de consumir una proteína que esté dentro del rango adecuado para una persona físicamente activa. Esto va de un rango de 1,6 gramos a 2,2 gramos por kilogramo de peso. Es decir, que si yo peso por ejemplo 50 kilos y quiero consumir 2 gramos por kilogramo de peso, debo de consumir 100 gramos de proteína neta. Estoy hablando no 100 gramos de carne, 100 gramos de pollo, sino 100 gramos de proteína neta. 100 gramos de pollo tienen aproximadamente unos 22 gramos de proteína. Así que yo debo ir haciendo la sumatoria de los alimentos fuente de proteína que estoy incluyendo en mi alimentación para poder llegar a ese valor. Por superar 2,2 gramos por kilogramo de peso de proteína no tiene ningún beneficio adicional. Se ha demostrado que no te va a hacer ganar más músculo. Por lo tanto, la proteína que es normalmente lo más costoso del mercado, no vale la pena realizar esa inversión adicional porque no vamos a tener ningún beneficio extra. Por el contrario, los carbohidratos lo que hacen es que me permiten ahorrar proteína. Cuando yo consumo carbohidratos voy a tener la suficiente energía para entrenar muy bien, para hacer muy bien mi plan de entrenamiento, tener buena resistencia, tener mis músculos llenos de glucógeno, migas o lleno de glucógeno, que es básicamente esa fuente de energía almacenada proveniente de los carbohidratos que me va a permitir rendir muy bien durante el ejercicio físico. Entonces, de esa manera, cuando yo esté entrenando, voy a utilizar principalmente los carbohidratos y la proteína se va a ir principalmente para el músculo, para hacer reparación de tejidos, síntesis de nueva masa muscular. Por lo tanto, tener una dieta restringida en carbohidratos en un proceso de aumento de masa muscular no es una opción. Y cuando estoy hablando de carbohidratos, para los que no saben a qué me refiero, estoy hablando de papa, yuca, plátano, arroz, avena, arepa, pan, frutas, verduras, aunque las verduras tienen un contenido menor de carbohidratos, pero también las podemos incluir y algunos azúcares como por ejemplo la miel, la panela, el azúcar, que aunque cuando estamos en periodos de déficit calórico buscamos tener control sobre estos alimentos en un programa de superávit calórico o aumento de masa muscular, los aumentamos sin obviamente sobrepasar los límites del consumo de azúcares simples en el día. Pero una de las mejores opciones que tenemos a la hora de hacer un plan de aumento de masa muscular es utilizar los carbohidratos como nuestros aliados. Entonces por ejemplo en los snacks yo suelo ponerle a mis pacientes adicionar miel a las preparaciones, a las vinagretas, a las mermeladas, adicionar miel por ejemplo sobre un yogur griego con fruta, frutos secos y granola o a los batidos y esto me permite aumentar el contenido calórico de estas preparaciones sin necesidad de que haya mucho volumen de alimentos, porque cuando estamos buscando aumentar masa muscular hay que comer gran cantidad y hay personas que por su somatotipo de ectomorfos, es decir personas que son muy delgadas, les cuesta ganar masa muscular, deben de consumir alimentos con un alto aporte calórico, densidad energética, nutricional, entonces esas estrategias me facilitan empezar a incluir alimentos que tienen una densidad calórica más elevada, es decir que en poca cantidad me aportan muchas calorías y que voy a poder lograr esa meta calórica para que esa persona pueda ganar masa muscular. Entonces uno de esos alimentos que suelo utilizar mucho es la miel y la miel entra dentro del grupo de los alimentos de los carbohidratos. Tercero, niveles adecuados de proteína, ahorita que les estaba hablando de los carbohidratos les mencioné la dosis de proteína que debemos de consumir en el día y esta va de 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo de peso y les expliqué que si yo por ejemplo peso 50 kilos y quiero consumir 2 gramos por kilogramo de mi peso serían 100 gramos de proteína neta, entonces los alimentos fuente de proteína son los huevos, el queso, la carne, el pollo, el pescado y hay algunos suplementos de proteína que también nos podrían ayudar a complementar estos aportes. Un huevo por ejemplo tiene más o menos 7 gramos de proteína, lo mismo que una tajada de 30 gramos de queso tiene 7 gramos de proteína. Una carne de más o menos 100 gramos aporta entre 20 y 22 gramos de proteína neta, por lo tanto en mi caso que peso 50 kilos puedo cubrir fácilmente la proteína con alimentos naturales pero hay personas que tienen un peso mucho mayor, que tienen mucha masa muscular y se dificulta cubrir el requerimiento de proteína con fuentes naturales y en esos casos pensamos en un suplemento nutricional, una whey protein o una proteína aislada de soya o una proteína aislada de arroz o una proteína aislada de alberja que me permita llegar al requerimiento de proteína que yo necesito al día. Pero no olviden que consumir más de 2,2 gramos de proteína por kilogramos de peso no tiene ningún beneficio extra sobre la masa muscular. Otra cosa muy importante con el tema de la proteína es que se recomienda dividirla en varios momentos del día, es decir, no comerme los 100 gramos de proteína en un solo momento de comida, no, ya que la absorción de esa proteína no va a ser la misma y no voy a lograr absorberla por completo, ya que los transportadores o los canales que permiten absorber esas proteínas y llevarlas hasta el músculo se pueden saturar. Por lo tanto, se recomienda tener unas 3 a 5 comidas al día y que en esas 3 a 5 comidas al día tengamos un aporte de más o menos 20 a 40 gramos de proteína. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para no saturar las comidas con mucha proteína, sino tratar de distribuirla a lo largo del día, en el desayuno, en la media mañana, almuerzo, algo, cena, o si solo hago 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, que todas tengan su dosis de proteína. Cuarta recomendación, dormir lo suficiente. Resulta que cuando estamos dormidos en la noche es que nuestros músculos y todos los tejidos de nuestro cuerpo se recuperan, se regeneran, es el momento que tiene el cuerpo para concentrarse en la recuperación. Así que cuando dormimos menos de 6 horas, estamos evitando que nuestro músculo se recupere y crezca como lo debe de hacer. Por lo tanto, lo ideal si estás buscando ganar masa muscular es que priorices tu descanso, priorices el sueño, porque de lo contrario no vas a obtener los resultados que estás buscando. Además, hay que tener en cuenta que durante la noche, más o menos a las 12 de la noche, es que se producen los picos más altos de hormona de crecimiento y también de testosterona. Para eso, lo ideal es que estés descansando en sueño profundo. Entonces, con más razón que debes de preocuparte por tener una buena higiene del sueño. Y no solamente es acostarte, cerrar los ojos, no, es tratar de que ese sueño sea muy reparador. Por lo tanto, debes de tratarte una hora, dos horas antes, dejar los aparatos electrónicos a un lado, tener una habitación oscura, sin ruidos, sin luces, para que tu sueño pueda ser lo suficientemente reparador. Además, cuando tenemos restricción del sueño, es decir, menos de 6 horas, se nos aumenta el cortisol y el cortisol es una hormona del estrés que puede generar mucho daño en nuestra masa muscular. Y también tenemos un aumento de la grelina, que es la hormona del apetito. Digamos que en estos casos no nos haría tanto daño porque antes necesitamos comer más, pero es muy importante que lo tengan en cuenta para equilibrar nuestras hormonas también y tener unos buenos hábitos que no interrumpan nuestros ciclos biológicos, nuestro reloj biológico que está diseñado para que nosotros dormamos durante la noche y hagamos nuestras actividades durante el día. Quinta recomendación, evitar el alcohol y el cigarrillo. Resulta que el alcohol, el etanol, inhibe una proteína muy importante que se llama MTOR, que es la encargada de mejorar la síntesis de masa muscular y está comprobado que la puede inhibir hasta en un 50%. Por lo tanto, debemos de tratar de evitar al máximo las bebidas que tengan alcohol. Con el cigarrillo lo que hacemos es que se aumenta el ingreso a nuestro cuerpo de las afroleínas y el acetaldehído y lo que hacen es que generan mucha inflamación de nuestro tejido muscular, nos impiden que nos podamos recuperar del todo y por ende vamos a estar más adoloridos, no vamos a tener tanta fuerza para hacer el siguiente entrenamiento. Así que lo ideal es también disminuirlo al máximo y si es posible, eliminarlo. Y sexta recomendación, es muy importante que aproveches la oportunidad que tienes después del ejercicio ya que se habla de una ventana anabólica o del timing y en esas primeras dos horas posteriores al ejercicio, tu músculo y tu cuerpo están dispuestos a absorber muchos nutrientes. Entonces hay que aprovechar para hacer una comida rica en proteínas, antioxidantes, aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales, carbohidratos, para que esas reservas de glucógeno se llenen y para que se pueda potencializar la recuperación muscular y por ende la síntesis de masa muscular nueva. Yo acabé de mencionar los aminoácidos esenciales y les quiero comentar que todas las proteínas de origen animal, es decir, huevos, quesos, carne, pollo, pescado, tienen todos los aminoácidos esenciales. Así que en este caso no es necesario consumir aminoácidos a partir del suplemento nutricional. Lo podemos obtener muy tranquilamente desde la alimentación. Los aminoácidos esenciales solo se utilizan en casos muy específicos cuando necesitamos una recuperación rápida, en un periodo de competencia o en una persona que entrena dos veces al día. Entre otros casos, en otro video les estaré comentando más acerca de la suplementación. Inclusive me pueden dejar en los comentarios si este tema les interesa y con mucho gusto lo estaré comentando porque es un tema demasiado amplio. Pero aquí va otra recomendación y es que esas personas que por ejemplo entrenan fuerza en la mañana y en la tarde se van a jugar fútbol o se van a jugar voleibol o algún deporte que sea más aeróbico, que sea más de actividad cardiovascular, va a impedir que la masa muscular se recupere del todo y por ende la hipertrofia no se va a dar tan fácil. Entonces hay que tener muy en cuenta esto porque sí está relacionado con una disminución de esa hipertrofia muscular que se puede estar buscando en ese momento. Por eso al inicio les decía que las actividades o los deportes que tienen más que todo que ver con el ejercicio cardiovascular deben delimitarse a 150 minutos a la semana. Bueno chicos y chicas, esto fue todo por el día de hoy. Ahí les dejé los tips más importantes a tener en cuenta cuando queremos aumentar masa muscular. Así que cualquier duda que tengas, cualquier otro tema que desees que profundicemos me lo puedes dejar en los comentarios. Acuérdate de suscribirte a mi canal porque voy a seguir subiendo videos cada semana muy interesantes sobre nutrición, alimentación, nutrición deportiva, nutrición funcional. Bueno, este tema es maravilloso y déjame por favor un like que con eso realmente apoyas esto que estoy haciendo. Te mando un gran abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos.